Entrevista exclusiva con el Dr. Carlos Ramos Corena, el cirujano de las Barbies. Me sacan del aeropuerto esposado, me meten en una patrulla, me meten a la TGK, me meten en una celda donde minutos antes hubo un motín, yo me metía debajo de las cobijas a llorar. Un concejal de Medellín lo condenó, pero la justicia norteamericana lo declaró inocente de cinco cargos en su contra. El 4 de noviembre me estradita, me sacan a las 3 de la mañana de la cárcel sin bañar, me meten en un calabozo a la altura de los capos del mundo. En esas primeras horas de su captura vimos un video que transmitió Telemundo Estados Unidos y usted aparece vestido de color naranja como cualquier preso en los Estados Unidos y le tocó en los primeros días una audiencia con una juez de las más duras de este país norteamericano. ¿Cómo vivió ese duro momento? Imagínate, al ver el trato que me daban a mí, yo un momento perdí la fe y yo decía, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo yo acá? Y lo primero que uno piensa es en los hijos, en los hijos. Yo duré cinco meses sin ver a mis hijos y el miedo que yo tenía era mis hijos. Mi mamá, mi mamá es una señora que toda la vida trabajó, ella trabaja de lunes a domingo para darnos el estudio. Ella ahora mismo vive conmigo, yo tengo mi casa, lo menos que puedo hacer yo es tenerla como una reina. Y pensaba mucho en ella, porque mi mamá conmigo, yo soy el consentido de ella, yo tengo ya 40 años y en algo mi mamá, yo soy su bebé. Y yo pensaba era mi familia, mis hijos. Mira, a mis hijos les ha tocado madurar a las malas. Mis hijos han tenido que soportar que a su papá, en medios de comunicación, y este señor, a su papá lo traten como un criminal, como un delincuente, que tenga que ver que a su papá lo insultan por redes sociales, porque este tipo me ha puesto en el país como un criminal. Sin yo tener una sola condena. O sea, hace 5 años, hace 5 o 6 años, este tipo está dándole, dándole, y no ha podido comprobar nada, porque sencillamente es que no hay nada. El hecho es que hay un paciente que fallece, que ya nos absorbieron, y 3 pacientes insatisfechas. ¿Cómo este tipo pudo voltear los más de 5 mil pacientes operados en nuestro equipo quirúrgico y hizo que se enfocaran esos 3 pacientes? Que si tú sacas la estadística, 5 mil pacientes, o más de 5 mil pacientes, y me sacan 3 pacientes, y con eso te dieron mi carrera. El Consejal Guerra ha denunciado públicamente que aquí hay una Bacrín de Batas Blancas. ¿Esto está confirmado? No. Rotundamente en Antioquia ni en el país existe una Bacrín o una organización delincuencial llamada Batas Blancas. Para el efecto, ya la Fiscalía General de la Nación se ha pronunciado, no solo una vez, sino en reiteradas ocasiones, para cada uno de estos médicos que integran el organigrama que a mutuo propio y de manera unilateral realizó el concejal Bernardo, y rectificó y aclaró la Fiscalía General de que ninguno de estos médicos conforman una organización delincuencial. En esos duros y largos 5 días en el correccional Thunder Gilford Knight de Miami-Dade, al salir de este correccional dejó algunos lazos de afecto. Allí ya me encontré un pelado de Valledupar, que fue el que me daba comida porque la comida ya era horrible. A mí me pitan el dinero. Allá el aire acondicionado es a 14, 15 grados porque eso se protege de infecciones. Y yo estaba allá, yo dormía con frío, no me permitían arroparme ni salir a caminar ni arroparme, cero. La comida era horrible, no tenía dinero. Entonces este tipo era de Valledupar y él me daba la sopita, me colaboraba mucho. Hicimos una amistad, cogimos los Facebook, esperemos a ver que salga pronto. Él estaba por una cosa que lo cogieron drogado y la embarró en una iglesia. Esperamos que cuando salga se ponga un trato conmigo, pero el trato con los reclusos fue bueno. La gente me trató bien. Y paradójicamente quienes me trataron mal fueron los guardias, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación al replicar informaciones que no son ciertas? A veces se victimiza a una persona y sale inocente. Sobre eso hay varias posturas, particularmente la Corte Constitucional ha indicado que los medios tienen una responsabilidad de que las informaciones que salgan al público sean lo más veras posible. Para eso tienen que cumplir unas cargas metodológicas y particularmente una regla que la Corte ha denominado regla de confrontación con el afectado con la información negativa. Y si esta información proviene eventualmente de hechos que tengan alguna connotación delictiva o judicial, pues también están en la obligación de hacer la verificación con las autoridades judiciales o con las autoridades que llevan las respectivas investigaciones. Lo que hoy nos encontramos es que los medios de comunicación de alguna manera sacan información sobre cualquier persona aunque se trate de responsabilidades judiciales y la lanzan sin haber hecho ninguna verificación, ninguna validación y en muchos de los casos por la irresponsabilidad que hoy tenemos en el tema de lo que se ha denominado la famosa posverdad, esa información termina replicándose por todos los medios de comunicación disponibles y a la hora de la verdad resulta que mucha de la información que circula es finalmente falsa. Entonces digamos que hoy con la profusión de información que tenemos es un imperativo para los medios de comunicación por lo menos contactar al afectado y verificar qué pruebas tiene de la información que sobre él se está dando, sobre todo cuando se trata de datos con algún contenido negativo. Esa obligación es ineludible. Muchos medios no la hacen y en esa falta de verificación que al medio le corresponde y que ha sido fijada por la Corte Constitucional en profusas sentencias es donde se llegan a cometer la mayor cantidad de errores y terminan las personas informadas como una víctima. ¿Cómo fueron esos días en San Juan, Puerto Rico, privado de la libertad? En sus redes sociales lo vimos por tanto con la frente en alto, con altivez además, dos grilletes en sus piernas. A mucha gente le dolió, pero yo pensé que eran mis hijos. Y obviamente eso me afectó muchísimo el verme yo caminando con dos grilletes que tenía que conectarlo. Me pusieron dos grilletes porque me trataron como un criminal. Yo tenía dos grilletes. Un grillete pita si salgo del área de la casa y el otro grillete era un GPS. Con uno de los dos tenía. Este grillete, este, este pita si salgo de la casa y este es un GPS que me localiza donde yo esté. O sea, a la altura de los puertos criminales. O sea, la humillación que yo he sentido acá en Puerto Rico. Yo tenía que mostrarme fuerte por mis hijos y por mi mamá. Entonces yo, yo tenía permisos para hablar con el abogado del caso. Yo le decía, licenciado, colabóreme con dos horitas más. Listo. Estoy en sortecedor. Estoy llamando para que no... No. Esto es humillación. Esto es lo peor. ¿Qué hacían esas dos horas más? Cogía, mandé a comprar trajes enteros. Me tomaba fotos. Como si nada, casual. Y frases optimistas siempre. Como si nada. Porque yo soy el héroe de mi hijo, de Simón. Y él manteniendo mis redes sociales. Simón fue el que más afectó con todo. Yo necesitaba que él me viera fuerte. Mira, yo terminé a ver la foto y me ponía a llorar enseguida. Mira, fue muy duro. Es que fue muy duro. Todas las noches tengo que cargar esto. Sé que piensas que la tienes. Él ayudó a encubrir que condujo... Por acá me hablan a veces. Si necesito algo, lo llamo por acá. Como un criminal. Yo tengo seis años aguantándome a este tipo. Ya yo exploté cuando se metió con mi mamá. Que le tomó una foto a mi mamá. La puso su Twitter diciendo... ¿Quién es esta mujer? ¿Y qué es papel de desempeño en la onda criminal de Carlos Ramos? Con mi mamá. O sea, está con mi mamá. Eso me motivó a ir al consejo, a enfrentarlo. Acá en Medellín todo el mundo le tiene miedo. Él está acostumbrado a acabar con la vida de las personas. Yo no me le quedo callado. Jamás le he tenido miedo. Y antes yo lo busco a él. Entonces ver cuando ya tu familia se afecta. Cuando son tus hijos los que tienen hijos. ¿Me entienden? Ahora imagínate tú el sufrimiento que ellos y ellos estaban pasando. Al ver a su papá en una cárcel. Cuando ya en redes sociales yo tenía fotos. Vestido anaranjado. Cuando me tomaron la foto con los numeritos. Y decir yo... ¿Pero hasta dónde llega la maldad de este tipo? ¿Cómo va el proceso administrativo del doctor Carlos Ramos Corena y su familia contra el concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra y el Consejo de Medellín? El proceso administrativo se encuentra radicado en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia. El proceso fue presentado a inicios del 2015. El proceso fue admitido por el tribunal. Se notificaron al Consejo de Medellín. Se notificó al Municipio de Medellín. Y se notificó al concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra. Ha habido un problema con la notificación del concejal Bernardo Alejandro Guerra toda vez que él ha realizado actividades dilatorias para evitar la notificación personal que le hace el tribunal para poder empezar a contar el término de contestación de la demanda. El municipio de Medellín y el Consejo de Medellín ya contestaron la demanda en este proceso. Y el concejal Bernardo Guerra no ha querido aconsejar porque ha hecho actividades dilatorias. Como negarse a contestar, como indicar que el correo electrónico no es, como indicar que al correo personal, en este caso el Consejo de Medellín, donde se notifica que como miembro de esa corporación no le llegó nada. Entonces ya el Tribunal Administrativo ha hecho notificación por aviso y está correndo los términos ya porque ya fue notificado nuevamente por el Tribunal Administrativo para contestación. Es claro que él ha venido realizando una actividad dilatoria porque como es conocido ya por la opinión pública y él lo ha dicho a medios de comunicación, en sus ruedas de prensa, ha sacado el paquete de que contiene toda la demanda con sus anexos y se ha burlado de la demanda, que con esta demanda se pretende 2.500 millones de pesos y ha dicho que esa demanda no llegará a ningún lugar. Entonces, si esa demanda no llegará a ningún lugar, ¿por qué está haciendo tácticas dilatorias para no notificarse? Muchos pensamos en Colombia que sería un error de que usted en Estados Unidos aceptara ser extraditado a Puerto Rico, que lo mejor era de pronto aceptar uno de los cinco cargos y quizás obtener su libertad condicional y tal vez volver a Colombia. Pero usted aceptó la extradición y fue algo positivo a la final. Es lo mejor que puede haber pasado porque ya yo estando ahí dije yo voy a afrontar esto. Estando en Puerto Rico mi abogado me dijo hay una opción de que aceptes los cargos, pagas 5.000 dólares, te dan un cargo menor y te vas para Colombia. Yo le dije no. Tú te imaginas donde yo hubiese aceptado cargos, yo llego a Colombia. ¿Qué haría este tipo? Yo afronto mi proceso. Afronto mi proceso y voy con todo y le decía tengo el mejor abogado y tengo a Dios. Y me metí de cabeza. No acepté ninguna propuesta. Voy a pelear mi caso y gracias a Dios salí absuelto. No de uno, de cinco cargos. Y no fue ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Venezuela. Fue la justicia más implacable del mundo. Los americanos. Cinco cargos inocentes. Aquí estoy de vuelta. Carlos, me conmovió ver a su hijo llorar cinco minutos sin parar, abrazado a su padre. Estas lágrimas y ese abrazo, ¿qué traducían para usted, Carlos? Fueron cinco meses que yo no veía a mis hijos. Y tratar de estar fuerte porque siempre estuve fuerte, siempre. ¿Por sus hijos? Claro. Yo no puedo ver a su papá, yo no puedo ver a su papá débil. Entonces yo, Simón, vamos, vamos, vamos papito, vamos. O sea, tú tienes un nudo en la garganta, tú quieres llorar, tú quieres, pero tienes que mantenerte fuerte. Eso no es fácil. Y mi hija también, mi hija, lo que pasa es que mi hija, mi hija tiene 14 años, pero de una madurez impresionante. Y ella era ese bolotirra de Simón. ¿Le guarda rencor al concejal Guerra? Me cuenta a su padre que usted ora por el concejal Guerra y que le ha perdonado esta persecución implacable de seis años. Claro que sí. Bueno, mi mamá también ha sido como partícipe de esto. Ella me dice que a pesar de todo uno tiene que perdonar, siempre hay que perdonar. Entonces, no es que yo le tenga amor a él porque es, o sea, es imposible. Pero tampoco le tengo rabia. Pues es como, para mí es increíble ver que un ser humano puede hacerle tanto daño a otro. Bueno, vuelvo y te digo, a mis hijos les ha tocado madurar las patadas, yo les he tenido que sacar del colegio por el bullying. Porque dicen que su papá, la gente que no me conoce, este tipo se ha encargado de dañarme la vida. Y ya ver hasta el punto donde llega la persecución de este tipo, de que me meten a mí en una cárcel. Imagínate que tu papá, un niño de 12 años, vea a su papá en la cárcel, en las redes sociales, comentarios. Pero esas lágrimas también eran de alegría al salir inocente. No, esas lágrimas fueron cuando me encontré con ellos, después de cinco meses, ellos fueron a visitarme a Puerto Rico. Ese video ocurrió cinco meses después de no verlos. Ese fue el encuentro que tuvimos después de tanto tiempo de no vernos. Fue muy duro, fue muy duro. Yo cuando luego me cenago en los ojos, ya puedo llorar, pero no es fácil tú ver a tu hijo sufriendo. ¿Ves? Cuando ellos no tienen la culpa del odio que tenga alguien contra ti. ¿Por qué así como se anunció a cuatro voces en Colombia que el doctor Carlos Ramos estaba preso en Estados Unidos, iba a ser condenado por cinco procesos, al salir inocente porque ha habido un silencio? Yo considero que hay un silencio, un cómplice, un silencio cómplice de los medios de comunicación que gracias a la credibilidad y a la honorabilidad que puede tener el concejal se respaldan en sus afirmaciones y no respetan y no escuchan a la otra parte. Y Carlos Ramos es el ejemplo de que va a ser de muchos de los otros médicos donde se va a demostrar la verdad, que no son unos delincuentes, que no son unos criminales, que no están aquí delinquiendo ni en Antioquia ni en todo el territorio nacional y que muy pronto pues esperemos que todos los medios de comunicación y que la sociedad se dé cuenta de la realidad. ¿Quién lo defendió? Bueno, conseguimos un abogado que es el licenciado Mario Moczó y se hizo famoso y es muy famoso, es el abogado más famoso de Puerto Rico, porque sacó adelante un caso de un tipo que lo querían acusar por la muerte de un niño. Total, es que el tipo cogió una fama impresionante y gracias a eso me tocó este abogado porque además de ser excelente, fue alguien que se puso mis zapatos. Yo no tenía quien me visitara en Puerto Rico, la gente recibía visitas, yo no. Yo le decía, licenciado, visíteme, así sea una hora. Y el tipo llegaba, o sea, se iba de su casa, me visitaba, hablaba conmigo. Fue esa persona, fue mi familia allá. Fue mi familia y desarrollamos un vínculo muy bonito. O sea, fue mi abogado y ahora mi amigo. Fue tanto que cuando me absuelven, este tipo entró en llanto conmigo de la emoción porque él me dice, Carlos, yo te admiro a ti porque lo que tú estás viviendo aquí no es fácil. Preso en otro país, lejos de tu familia, sin trabajar. Y él me dice, hermano, yo te admiro. ¿Hay tutelas ganadas? Sí, en este momento, Noticias Uno debe rectificarse de la información que profirió el 19 de diciembre del año 2016. En esa fecha o en esa emisión de las noticias, replicó una información del concejal Bernardo Guerra en donde expuso a toda la ciudadanía un organigrama denominado Bacrín de Batas Blancas y ya en este momento jueces penales, como un juez laboral, ordenaron la rectificación y la retractación de esta información por considerarse falsa. Porque en Colombia no existe ninguna Bacrín denominada Batas Blancas. Yo no soy un criminal. Él sabe con quién se mete. Donde yo fuese un criminal, él no me atacaría como me ataca. Él solamente ataca a la gente que sabe que no se va a defender y que no va a utilizar la violencia. Tenemos todas las acciones reales. ¿Por qué? Porque tenemos demandas administrativas, demandas en fiscalía, aunque no se mueven, pero se van a tener que mover porque ya vamos a tener acciones legales para que esas demandas se muevan. Tengo una demanda en fiscalía que hace más de dos años no se quiere mover, aunque un juez ya dijo que había que imputarle el cargo, no se le mueve. Una denuncia porque este señor dice que yo soy jefe de una banda criminal, una Bacrín. Hizo hasta un organigrama. Tengo un certificado de la doctora Carrasquillas, que es la directora seccional de fiscalía, donde dice que no existe ninguna banda criminal, que yo no sé ningún interés de una banda criminal. Y a pesar de esto, el fiscal 102 local me archiva la denuncia. Es increíble. Vamos a inhabilitarlo políticamente. Y tenemos todas las medidas. Y este tipo está desesperado. Lo peor que le pudo haber pasado a este tipo es que yo llegara acá inocente. Porque conmigo hizo fiesta cuando me capturaron. Ah, que este es un criminal. Por fin la justicia norteamericana hizo algo en dos años. Cuando la justicia de Colombia tiene seis años y no han podido hacer nada. ¿Qué no han podido hacer nada? Porque es que no hay nada. Entonces, como no hacen nada, no es porque yo soy inocente, sino porque la justicia aquí no funciona. Entonces decía que la justicia norteamericana, esa sí servía. Pues cómo me le va que la justicia norteamericana me declaró inocente de cinco cargos. Entonces, está calladito. No ha dicho nada. ¿Lo que hace el Consejo de la Guerra es un control político? Eso realmente no es un control político. La ley 136 define en uno de sus artículos sobre qué se realiza el control político. Esa ley es clara indicando que el control político que tiene el Consejo se realiza directamente sobre las secretarías del municipio, en este caso del municipio de Medellín. Es decir, si él tiene algún cuestionamiento con el servicio de salud privado que se presta en la ciudad, él lo que tiene que hacer es pedirle a la Secretaría de Salud que tome cartas en el asunto y que ejerza sus competencias. Lo que encontramos con el concejal es que el concejal ha considerado que él mismo puede ser regulador, que él puede ser controlador y que entonces él en sus debates, en sus redes sociales, en sus medios de comunicación va a hacer un control directo a servicios privados de salud. Eso realmente no existe, no está previsto en la ley y menos en las competencias que trae la ley 136 que son excesivamente regladas, más en el caso del que él es un funcionario público. Doctor Ramos Correna, gracias de antemano por brindarnos esta exclusiva para la otra opinión y gracias al Canal Telecaribe contarle a toda Colombia y al mundo el infierno que vivió durante cinco meses en Estados Unidos y en Puerto Rico. Al cierre, después de darle la cara a la justicia, de enfrentar la justicia en Estados Unidos y Puerto Rico y salir inocente ante cinco cargos, después de seis años de persecución del concejal Guerra, después de tener acusaciones que no fueron ciertas ante los Estados Unidos y Puerto Rico, ¿cuál es su reflexión al cierre de este especial? A mi hijo le he enseñado que uno siempre tiene que estar fuerte. Ellos fueron y yo salí en Bermuda en un centro comercial porque me autorizaron, mientras mis hijos estuvieron allá, me autorizaron a estar en la calle. Yo salí en Bermuda con mis dos brilletes. Le decía, papito, tú sabes quién es tu papá. Tú sabes quién es tu papá. Y a mí no me da pena nada, siempre quedar la cara y afrontar los problemas. Yo siempre lo he hecho. Hace seis años yo siempre le he puesto la cara a los problemas y eso es lo que la gente no se da cuenta. Si yo fuese un delincuente, si yo fuese lo que el concejal Guerra dice, yo estaría escondido. Antes yo lo busco a él, yo lo busco. Lo he enfrentado y le he dicho, lo reto a un debate público. Usted y yo y sus pruebas y las pruebas mías. Me huye. Me huye. Entonces, si algo me ha servido es, no tanto para mí, enseñanza para mis hijos, que hay que ser fuerte, hay que dar la cara. Y esa es la reflexión que yo le dejo a la gente. Si yo fuese un delincuente, si yo fuese lo que el concejal Guerra dice, ¿por qué siempre doy la cara? ¿Por qué la gente me quiere? ¿Por qué la gente me sigue buscando? ¿Por qué el concejal Guerra no me denuncia realmente? Porque es que él como servidor público, su deber no es denunciarme a medios de comunicación. No. Si yo soy jefe de una banda criminal, tiene que ir a fiscalía. Vea, yo denuncio que este señor es jefe de una banda criminal. No. La demanda que le va a noticias a uno es del cielo y la tierra. Somos cinco médicos que lo vamos a demandar. ¿Por qué? Porque son ligeros. Lo pasan a él, pero no confrontan, no investigan en fiscalía. Hombre, ¿será que es verdad que hay una banda criminal? Entonces, lo que le digo a la gente, yo estoy dando la cara. Siempre le he dado, no me escondo. Y a usted, concejal, cuando quiera, cuando quiera, yo le salgo a usted, donde usted quiera. Y debatamos usted y yo a ver quién es el mentiroso.